El gerente de la Comapa Victoria, Gustavo Rivera Rodríguez, en conferencia de prensa, denunció ante la Fiscalía General de la República al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad por negligente, abuso de autoridad y desacato a un mandamiento de un juez federal. Para dar a conocer lo que está ocurriendo hacia el interior de la Comisión Federal de Electricidad en relación con la Comapa Victoria. Nos sumamos al desencanto, al enfado, al agravio que mes a mes, bimestre a bimestre, sufren los victorenses cuando les llega el recibo de la luz con tarifas elevadas, desmedidas y siempre ante una negativa de Comisión Federal en explicar el por qué los altos consumos o los altos cobros que están haciendo, situación que ocurre en todo Tamaulipas e incluso en el país. Además del superintendente de la CFE, Lot Mendiola Ramírez, Rivera Rodríguez señaló que en la querella presentada ante la Fiscalía menciona también al jefe del Departamento Comercial, Marco Hernández Hernández, y a Marcos Gerardo Gámez Acosta de Servicios de Atención al Cliente. El gerente de la Comapa aclaró que la mitad del presupuesto de la Comisión se gasta en el servicio de luz. Derivado de los altos cobros que nos está ejecutando Comisión Federal de Electricidad, Comapa viene siendo uno de los principales clientes que tiene la Comisión Federal de Electricidad en Victoria. Hemos sostenido en repetidas ocasiones reuniones con negligentes funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, como es el superintendente Lot Mendiola, como es Marco Hernández, y destacar que el pasado jueves pactamos una reunión para hoy lunes con Marcos Gámez, del área de atención a clientes, que mal atiende, para una reunión de Comapa Victoria con ellos el día de hoy. Pero el pasado viernes hicieron un corte de luz en las instalaciones de la sucursal norte, por la avenida 16, Norberto Treviño Zapata, por lo cual convocamos a esta rueda de prensa para fijar postura en relación a lo que está ocurriendo con Comisión Federal de Electricidad. Rivera Rodríguez añadió que en el mes de abril acudió ante un juzgado de distrito del Poder Judicial Federal para que la CFE desistiera de sus elevados cobros. En el mes de abril, el 20 de abril, interpusimos un recurso ante el juzgado de distrito, es decir, ante el Poder Judicial Federal, donde demandábamos a la Comisión Federal que cesara en estos cobros que está haciendo de manera desmedida hacia la Comisión Municipal de Agua Potable de Victoria. Y el 21 de abril, es decir, inmediatamente después que presentamos el escrito, el 21 de abril del 2021, inmediatamente Comisión Federal viene y corta la luz en instalaciones centrales. Es decir, donde nos encontramos en este momento, esta luz que están viendo es de planta, no es luz que nos dé la Comisión Federal de Electricidad. Desde el mes de abril, la Comapa ha estado trabajando con plantas generadoras de luz para poder tener funcionando sus oficinas centrales, sin que hasta este día se cuente con el servicio, a pesar de que siguen pagando los recibos, aunque estos no se liquidan al 100% de lo que marcan. El monto total del adeudo de Comapa CFE es de alrededor de 85 millones de pesos, resultado de 34 meses sin el pago completo de estos, provocando por ello que la CFE tenga suspendido el servicio de energía eléctrica en la Comapa de esta ciudad capital. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.